¿Eh? 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 Ah, mira que viene. Ah, mira que viene. Aquí. No son monkeys. Orangutan. Orangutan. Este está abajo. A poco abajo. A poco abajo. A otro estilo. Me gusta el mono, ¿eh? ¿Eh? Estoy lleno de monos. Vale. Con el baby. Este es el jefe. Ah, ¿eh? Del zoológico. No, no, este es el jefe del zoológico. Es la fotografía del jefe del zoológico. De los sanitarios. Y esta es la segunda. Ah, la mujer. Claro. Estos son los sanitarios todos que hay ahí. Para entrar, eso. Este está comiendo. ¿Cuánto costó para hacer todo esto? Ni idea. ¿Y el otro lado está pintado igual? Exactamente igual. ¿Y qué pintado tú? ¿Y qué pintado tú? Este está pintado. Que pintado, ¿eh? No ha salido. No hay que pintar ahí. Ya te lo sé. Todavía falta aquí ojo por el otro Ojo por el otro La mitad de ese grande Está feo Esos, cinco mil dólares cien Y esto tenía que haber sido así Esto por fuera tenía que haber sido así Porque el diseñador se equivocó de color del fondo Y por eso ha salido así Porque tenía que ser exactamente como para esto Eso debió que no se lea, ¿no? No, es igual, ven como se coja Por leer Son viejos los trenes, ¿no? Ojo que son viejos los trenes Destroya a que tal? Al fin, destroya a que Y no, 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 no es nada para esto Bueno, sí, para arreglar Pero fuera muy bonito, pero por dentro, joder No, pero es que está sin iniciar Y todavía, no Ah, ya no sé que tenía que haberla mejor Este, este Este va a ser el principal Donde va un ministro y todo ese Bueno, y yo también, claro Con ellos Esto es estica, ¿eh? ¿Eh? Estas son las esticas Ah, ¿eh? Las hemos hecho nosotros Cortado Y... ¿Cómo se puede hacer este tren? Ahora la mañana tenemos que poner aquí Ah, ¿eh? Gracias por ver el video. ¡Berni! 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 ¡Dom de bolsi! ¡Berni! 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 ¡Bern Gracias.